La bolsa del corredor y la salida de la prueba de esta décima vuelta al hecho que es un poco peculiar con respecto a otro año Mira, la bolsa del corredor este año es bastante completa y nos encontraremos una bolsa que nos ha dado los servicios turísticos de Ceuta Este año ha sido bastante generoso, tenemos una bolsa tenemos una funda de móvil acuática, un llavero una camiseta de Ceuta, el gorro que será en dos colores el blanco es para copa y el rojo es para no copa un panfleto de Ceuta por si queréis más información y la sudadera este año roja de la vuelta al hecho y encontraréis, que esto sí, insisto mucho, que tengáis mucho cuidadito tenéis en este caso, este año hemos dado para evitar contacto tenéis una calcamonía con el número del dorsal que debéis entregaros en la mano Esto se entregará hoy por la tarde, el viernes por la tarde, perdón o el sábado por la mañana a primera hora Esta es la bolsa del corredor Después, mañana, en la entrega de... en el control de chips recibiréis un sobre con una etiqueta que deberéis de poner en la bolsa que queráis usar para... para la zona de... bueno, para el guardarropa y una pulsera Recordamos que este año el chip es activo y habrá zonas de la prueba donde... bueno, pues de control para que paséis por... y bueno, llevemos un control de las distancias que habéis pasado como cuando... si usamos las... finalmente se hace el recorrido original no es tan necesario porque al ser circular el que... no hay forma de hacer trampa se empieza en un sitio y queda la vuelta completa al monte Hacho y se acaba en el otro sitio pero sin embargo, si hacemos el recorrido alternativo pues hay dos zonas de giro donde para evitar que alguien haga el giro antes de tiempo pues en esas boyas habrá controles de chip por lo tanto, en las dos boyas de giro recordaros de pasar la mano cerca de la boya para que registre vuestro paso tanto en la del puerto como en la de la potabilizadora bueno, y ahora pasamos a dar información de lo que es la salida bueno, en la salida encontraremos en lo que es la playa de Rivera habrá 300 platos como este con los números de vuestro dorsal cada uno deberá ponerse junto al plato la mascarilla es obligatoria durante todo el tiempo y debemos de depositarla encima del plato cuando vayamos a tirarnos al agua pero en todo momento debemos ir con la mascarilla cuando lleguéis a la meta os facilitaremos otra mascarilla mientras estéis dentro de la zona de la prueba hay que ir con mascarilla entonces, estos platos van a identificar la posición donde tenéis que colocaros para la salida rogamos por favor que seáis muy escrupulosos con esto sanidad nos ha permitido hacer la prueba siempre y cuando mantengamos estas mínimas normas que nos exigen así que por favor, este año más que nunca os rogamos que seáis conscientes de lo que estamos pasando y que el esfuerzo que estamos haciendo por organizar esta prueba y que por favor cumpláis las normas básicas que os vamos a establecer bueno, esto es una foto de la vista aérea de la playa de la Ribera y de Fuentecaballo que es donde normalmente hacemos las pruebas la entrega de dorsales es en esta zona que es la zona de la Federación de Velas esta es la instalación de la Federación de Velas los militares van a por una serie de carpas aquí se establecerá el arco de meta y bueno, aquí tanto el viernes por la tarde como el sábado por la mañana se hará la entrega de las bolsas de los corredores y el sábado de la mañana es donde los jueces llevarán el control de entrada y la empresa de chip os darán esa pegatina y el chip para que lo llevéis los de copa recordad que lleváis chip dos chips, uno en mano y otro en pie nos piden desde la jueza que todas las normas aquellos lanzadores que participen en copa en copa de España tienen que ser muy rigurosos con la normativa de copa hemos hecho un esfuerzo y van a salir los primeros para evitar conflictos con otros nadadores y bueno la boya en principio no es obligatoria pero si os recomendamos que la traigáis por si la salida es con niebla pues bueno, puede ser que en un momento dado nos obligaran a llevar boya en principio no lo es pero si recomendamos que por favor llevéis una por si en caso de que nos obligaran Capitanía a utilizarla bueno, pasamos un poquito a explicar la salida bueno, llegaréis podéis entrar a la playa se puede entrar o desde los accesos a playa o desde el mismo mercado central que hay un túnel de acceso y bueno, aquí os estamos esperando tanto viernes por la tarde como el sábado por la mañana nosotros estaremos de las seis y media montando y bueno, podéis ir entrando de la forma se van a establecer tres zonas de entrega dorsales del 1 al 100 del 100 al 200 y del 200 al 300 así que habrá un listado que es alfabético lo único que tenéis en cuenta que los primeros 40 son de copa y de ahí en adelante es por orden alfabético como hemos establecido los dorsales los participantes bueno, los organizadores iremos identificados mediante una credencial y los nadadores muy importante cuando terminemos se os va a dar la medalla de finisher y que aunque os sea un poco incómodo por favor no quitarlos porque es la forma que tenemos de saber cuáles son los participantes y no así que os rogamos que lo que es la medalla de finisher la que deis mientras estéis dentro de la zona que vamos a cotar para la organización que siempre la llevéis puesta para eso para nosotros saber que sois participantes este año a diferencia de otro año el número de inscritos ha sido brutal tenemos 300 algo nuevo para nosotros y bueno es un reto para nosotros organizar una prueba con tanta gente como hemos dicho la salida va a ser independientemente del recorrido normal o el alternativo son las 4 de la tarde y aún no tenemos claro qué recorrido vamos a hacer principalmente porque el tiempo todavía está muy indeciso supuestamente mañana tenemos un poniente pero tenía que haber entrado anoche son las 4 y seguimos con levante por lo tanto proveemos también que el poniente la fuerza que debería tener mañana no la va a traer porque no va a llevar tanto tiempo de todas formas para no dejaros sin nadar hemos establecido este segundo recorrido alternativo por el caso de que mañana el poniente esté muy fuerte y sea imposible o intransitable la zona norte pues bueno que nadie se vaya de aquí sin nadar y que podamos organizar esta prueba aunque sea de forma peculiar pero que nadie se quede sin nadar y sobre todo aquellos que habéis venido de fuera pues ya que habéis hecho el esfuerzo de venir a nuestra tierra que os lleveis un buen sabor de boca y que disfrute de nuestro mar y de nuestras costas bueno pues una vez que pasemos ese control de jueces la zona de boxes no estará delimitada porque acotaría mucho el espacio lo que sí vamos a establecer es que en esta zona en estas islas se establecerán líneas habrá tres líneas bastante alargadas una primera línea una segunda línea perdón una segunda línea y una tercera línea esas líneas estarán formadas por los platos que antes hemos visto ¿vale? la primera línea estará formada por el plato desde el 1 hasta el 100 del 101 al 200 y del 201 al 300 cada nadador debe posicionarse sobre su plato una vez que estemos aquí enfrente habrá una boya que ya vienen los diseños de los planos de las travesías vienen entonces bueno intentaremos dejar más distancia en la parte central a la orilla para que bueno ese recorrido pues sea igual de justo para todos los nadadores es complicado pero es que no tenemos otra forma de hacerlo cuando salíamos de Fuentecaballo el mismo espigón hacía de nadie podía atravesar el espigón entonces pues bueno era una salida un poco más justa pero en este caso es que no tenemos otra alternativa y en la que no han aceptado y bueno tenemos que hacerla de esta forma porque no tenemos mucho tiempo para atravesar lo que es la bocana tenemos que hacerla de tanta gente en tanta gente porque no podemos tener el puerto cerrado durante tanto tiempo si lo hiciéramos de 20 en 20 con un retardo de 2 minutos estaríamos de 20 minutos nada más en hacer la salida por lo tanto nada más que tendríais media hora para llegar hasta la bocana algo casi bueno sería para pocos nadadores para que todo el mundo pueda llegar fácilmente hasta la bocana pues hacemos la salida en 5 o 6 minutos y así os damos tiempo suficiente para llegar a esta zona y que nadie se quede en el punto de corte pues nada estableceremos los platitos estarán puestos los platos la organización pondrá los platos habrá personal de protección civil para coordinar esta salida y bueno pues una vez que estéis todos posicionados la intención es a las 11 pero desde las 10 y cuarto tenemos que 10 y 10 y cuarto ya tienen que estar todos los nadadores preparados para salir os pedimos mucha puntualidad porque la salida en Ceuta depende de muchos factores corrientes barco así que por favor os pedimos puntualidad muchísima puntualidad que desde temprano lo antes posible estéis por ahí recogiendo vuestro chip vuestro bolsa y bueno que nos ayudéis por lo menos en eso en la puntualidad y que colaboréis con nosotros de la forma más bueno que colaboréis y nos lo hagáis lo más fácil posible bueno una vez que demos la jueza será la que mediante banderín y toque de bocina dará la salida habrá una jueza en barco y habrá una jueza en tierra y bueno se dará la salida y y nada pues una vez que salgamos la intención es salir de playa ¿vale? y esta como comentamos antes es la única boya que debemos dejar a la derecha la demás boya a partir de ahora la dejamos a la izquierda pero esta a la derecha aquí hay una especie de baliza del puerto que otros años lo dejamos a la derecha pero como ya tenemos esta boya ignoramos esta boya y directamente de aquí ya podemos ir dirección al foso ¿vale? y ya bueno si se hace el recorrido normal se dará la vuelta al hacho y si se hace el recorrido alternativo pues habrá un ida y vuelta y nos encontraremos mucho cuidado porque en principio hemos dejado distancias suficientes para que no se encuentren nadadores en la zona del foso para evitar accidentes o choques entre nadadores pero bueno la intención es que haya suficiente espacio en el giro para que los nadadores no se encuentren en el foso comentar que desde la federación nos comentan que sobre todo los que estén en la primera fila y sobre todo es obligatorio para nadadores de copa que no pueden llevar ni cadenas ni relojes ni ningún tipo de algo que pueda engancharse en un compañero nosotros de la organización si no eres de copa y quieres llevar un reloj lo que sí que pedimos es que en la salida tengas mucho cuidado de no golpear a un compañero y bueno y provocar un accidente por lo tanto si no vas a competir o no tienes intención de ganar y los de copa si van a salir con más fuerza pues si si llevas reloj o llevas algo que pueda molestar a un compañero o una boya os rogamos que le des 10-15 segundos que salgan esos nadadores y ya salgas tú con más tranquilidad y evitemos pues choque entre los nadadores y que es una travesía muy larga y no hay que correr tanto al principio ¿vale? y poco más que ojalá el tiempo nos acompañe que tengamos mucha suerte mañana que salga todo bien y sobre todo que nadie corra peligro y que bueno y que esta décima edición pues a pesar de de todos los problemas que nos hemos encontrado por el camino pues salga bien y y que disfrutéis de nuestro mar y de nuestra tierra y nada muchas gracias y ahora tenéis también los otros dos vídeos donde explicamos un poquito los recorridos tanto el original como el alternativo bueno muchas gracias vamos a ver vamos a ver Gracias.